Las motos deben transitar ocupando un carril, de la misma forma que lo hace un vehículo de cuatro ruedas. No es cierto que siempre deban ir al lado derecho. Cuando deba realizar una maniobra de adelantamiento, hágalo solamente por su izquierda y regrese a su carril. Tampoco adelante entre dos vehículos. Usted tiene el derecho y el deber de ocupar un carril. Por ningún motivo se atraviese haciendo zig-zag entre los vehículos. Está prohibido que las motos transiten por los andenes o puentes de uso exclusivo para los peatones. Respete los límites de velocidad establecidos en la señalización. En zona urbana, nunca circule a más de 60 kilómetros por hora. Indique los giros y cambios de carril con más de 100 metros de anticipación usando las direccionales. Utilice siempre ambos frenos a la hora de detenerse. Recuerde que el freno delantero lleva el 70% de la potencia de frenado y el trasero el 30%. Guarde la distancia con respecto al vehículo de adelante. Respete los semáforos y las señales de tránsito. Debe acatarlas de la misma forma que los demás vehículos. Ninguna excusa es válida para no hacerlo. Y estaciones siempre en parqueaderos o lugares autorizados. Nunca en los andenes o en medio de la calle.